Gracias por ver el video 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 P-S-S-I-C-A-L-I-Y Gracias por ver el video F-A-B-S-A-L-E Gracias por ver el video B-S-S-I-A-L-I-N-I- Gracias. 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 ¿Qué es lo que se dice? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La Iglesia de Jesucristo 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 No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo se puede hacer esto? No, 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 no. y si no lo han hecho, si no le hagan, ahora los dijeron a un niño que no la le hagan, y yo lo tengo, donde los dijeron, ¿qué es lo que hay? Se lo haré, el peyado tiene en mi vida, el peyado tiene, entonces, en un diferente, si no en un peyado, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y ¿Qué es lo que se puede hacer? No, 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 no. ...to courage ratio. Ratio sort of relationship between two groups. ... ... ... ... ... Relationship between the two groups. ... 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 y a una mala verde. Entonces, en diferentes escenarios. En la gente se puede hablar con unas que son. Las que son las personas. Las que son las personas. Y las que son las personas que están en cuenta. Las personas que están en cuenta. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Amén